Es conocida la posición de Izquierda Unida. ETA debería haber desaparecido el primer día, el día D, de la puesta en marcha de la democracia con muchas debilidades que pueda tener nuestra democracia. Esa es nuestra posición política y que no vamos a cambiar en este momento. Pero una pregunta, porque siempre parece que en campañas electorales tenemos que tener el tema de ETA. Ese es el tema prácticamente único que tenemos en los debates. Y, de hecho, algunos también han propiciado el incremento, el auge de determinadas fuerzas independentistas por esa gran campaña inmensa, gratuita, que se les ha regalado también desde medios de mucho prestigio nacional. A partir de ahí una pregunta. ¿Está alguien en contra de que desaparezca ETA en este país? ¿Por qué arma arrojadiza entre los partidos de que yo defiendo más el fin del terrorismo, tú lo defiendes menos? ¿Quién no se ha sentado a negociar, a hablar con ETA, de los grandes partidos en nuestro país? ¿Quién? Que levante un dedo quien no se haya levantado de los partidos políticos. Por tanto, ¿por qué esta utilización, en el fondo, para algunos sirve de cortina de humo para esconder los problemas sociales y sociales que tiene nuestro país y que es de los que fundamentalmente tienen que discutir? Si la conferencia ayuda a que ETA desaparezca definitivamente y el terrorismo en España pase a formar parte de una página negra de nuestra historia, bienvenida sea. Y todos los esfuerzos, desde todas las instancias, medios de comunicación, agentes que tienen opinión y que marcan opinión, deberían estar caminando en esa misma dirección. Yo soy de los que piensan que hay una parte muy importante, mayoritaria, la inmensa mayoría del pueblo asco, hoy está por el fin definitivo de ETA. ¡Gracias!